Oiga, miren, la Secretaría de Movilidad Capitalina está ofreciendo un taller gratuito que va a servir como introducción para conducir de manera segura motocicleta. Un buen elemento y una gran alternativa para la Ciudad de México. Sin duda es la motocicleta, solo que hay que saber manejar, hay que respetar y por supuesto hay que estar bien preparados. A ver, Carlos Tejeda, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo es el curso? ¿En dónde lo dan? ¿Y de qué va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal mi querido Jaime? Muy buenas tardes. Fíjate nada más con el dato estadístico. En uno de cada dos accidentes que se registran en las calles de la Ciudad de México se ve involucrada una motocicleta. De los accidentes fatales a bordo de estas unidades, en primer lugar lo ocupa el accidente en motocicleta cuando el operador es atropellado. En segundo lugar lo ocupa cuando hay un choque entre una motocicleta y un automóvil o un camión. Y finalmente el tercer lugar lo ocupa cuando un amigo motociclista o un colega sufre un accidente fatal por derrape o derrapamiento, como se le llama. Justamente lo acabas de señalar y derivado de esta situación la Secretaría de Movilidad echó a andar este curso. El día de hoy, que consiste en tomar cuatro módulos, se estará dando todos los días viernes en dos horarios. De nueve a once de la mañana y posteriormente de doce a dos de la tarde. Por supuesto que se tienen que registrar en la página de la CEMOVI para que puedan acceder a este curso, que es importante y lo has señalado tú. Es totalmente gratuito y tiene como objetivo justamente reducir el número de accidentes o muertes derivado de esta situación. Si me lo permites, mi querido Jaime, vamos a ver qué fue lo que nos dijo la directora de Seguridad Vial de nombre Valentina. Ya ven que la Ciudad de México tiene polvo, tiene tierra, tiene baches, tiene todo. Ponemos un poco de arena para que sientan la sensación de derrapar su moto en un lugar controlado, que no lo hagan en la calle. Aquí lo que queremos es que la derrapen un poquito para que sientan la adrenalina y sientan el gusto de ver cómo se derrapa su moto. Pero lo que queremos evitar es que la derrapen precisamente para que no se accidenten en la calle. El primer taller tiene un objetivo muy concreto que es evitar los derrapes en la Ciudad de México. Como saben, tanto el número de motocicletas que circulan en la ciudad como los hechos de tránsito con una motocicleta involucrada han aumentado en la ciudad. Uno de los eventos fatales que vemos con más frecuencia en la ciudad son los derrapamientos. Oye, me gusta la idea, mi querido Carlos, está buenísimo, ¿eh? La verdad está muy bueno. Me imagino que tú tienes que llevar tu moto y ahí te dan el curso, cuántas horas, te dan algún certificado. ¿Cómo está? Es correcto, mi querido Jaime. Tienes que llegar primero con tu licencia que te acredite como conductor de motocicleta. Después tienes que traer, por supuesto, todo tu equipo, casco, chamarra, guantes y traje. Si se puede, un calzado que te cubra los tobillos sería lo ideal. Por supuesto que también tienes que traer tu motocicleta justamente con la intención de que sepas frenarla. Porque al final andas siempre arriba de ella y qué mejor que conozcas bien tu motocicleta. Pero si no traes motocicleta, aquí te pueden prestar una. Pero lo ideal es que lo hagas y que aprendas justamente con tu vehículo. Ya lo decíamos, únicamente los días viernes de 9 a 11 y de 12 a 2 de la tarde. Conforme se vaya incrementando la demanda, bueno, pues ya la autoridad está analizando abrir más espacios. ¿Repítelo de qué? ¿De qué hora? ¿Qué hora? Viernes de 9 a 11 de la mañana y posteriormente de 12, es decir, de mediodía a 2 de la tarde. Pues no voy a venir en 12 de la tarde, es importante decirlo. No voy a venir porque voy a tomar clases de moto. Está bien, vale la pena, sí. Yo creo que sí merece la pena. Ya me dio permiso mi compañera para que tome clases, mi querido Carlos. Solo una vez. Todos los viernes, ¿no? Mira, aquí tenemos una por si quieren. Si quieres, mi querido Jaime, si no tienes moto, esta es la del canal. No, está muy grande. Y con gusto la podemos expresar para que puedas ingresar a este curso. No, mis piernas no me dan para eso, mi querido. Sí te montas, ¿verdad? No, mi querido Jaime, mira. Tengo piernas muy débiles. Un ajustador de suspensión. Podemos hacerla que baje un poco para que puedas alcanzar, mi querido Jaime. Además, tú eres más sueldo que yo. Yo alcanzo sin problema, entonces tú. Mayor tema. Bueno, pues está bien. Gracias, mi querido amigo. Lo voy a pensar. Ok, mi querido Jaime, pues ahí está la invitación. No me convenciste. Aparte, es el canal, ¿qué tal si me embarco? Que se cuida mucho. Gracias, Carlos, cuídate mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.